Ya llegó el tiempo Ya llegó el tiempo Que las flores se secaran En mi jardín ya no había Quien las regara Se fue mi amor y ya nunca más volvió De pura pena Las flores se marchitaban Así quedó marchito mi corazón Por la mujer Que se fue y no regresó Mi corazón Se marchitó de amor De pura pena se secó la flor Mi corazón Se marchitó de amor De pura pena se secó la flor Mi corazón Se marchitó de amor De pura pena se secó la flor Mi corazón Se marchitó de amor De pura pena se secó la flor Y estos son Los reyes Uy, 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 uy ¡Hala! Ya llegó el tiempo Que las flores se secaron Que las flores se secaron Ya llegó el tiempo Que las flores se secaron En mi jardín ya no había Quien las regara Se fue mi amor y ya nunca más volvió De pura pena Las flores se marchitaban Las flores se marchitaban Así quedó marchito mi corazón Por la mujer Que se fue y no regresó Mi corazón Se marchitó de amor De pura pena se secó la flor De pura pena se secó la flor Mi corazón se marchitó de amor De pura pena se secó la flor Mi corazón Mi corazón Se marchitó de amor De pura pena se secó la flor Mi corazón se marchito de amor, de pura pena se secó la flor Música